Bien, 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 madre mía que bueno soy, ¿no? Madre mía que bueno soy, vale, esta ya no es porque ya la he matado Así que puede ser esta, no, no es Ja, 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 vaya Leche se ha pegado, bro, vale, esta Tampoco, ja, 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 eso Pasa por no dar me gusta Contra el suelo Muy buenas robichuelos y bienvenidos a Un nuevo vídeo de Roblox en el canal De esta ocasión nos encontramos en este Juego, chicos, que aunque realmente No es un juego nuevo, yo No lo había traído todavía al canal Traje uno parecido hace ya bastante Tiempo y es un juego que tiene una Pinta de ser súper divertido Porque básicamente Lo que tenemos que hacer es intentar Escondernos de los buscadores Pero Realmente lo que hay que hacer es transformarme En otros personajes Por ejemplo en este, mirad Y hay que empezar a, creo que lo hemos liado, ¿verdad? Creo que lo hemos liado Y empezar a actuar como si fuéramos un Noob, en plan, soy un Bot, por aquí tranquilamente Así, placa Placa Ahí va, ahí va, ahí va Placa Mira, mira, mira Tengo que actuar como si fuera un Bot o algo así Para que Los buscadores No me encuentren Fijaos que estoy pasando alrededor Del buscador este Y no se ha dado cuenta De que yo soy realmente Una persona a la que hay que matar Y encontrar De hecho Ay, ay, ay No se si realmente esta persona ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Corre perro! Vale, ahora me tengo que transformar en otro Me transformo en otro Vale, me transformo en otro Me ha visto ¿Me ha visto? ¿Qué me ha visto, brother? ¿Qué me ha visto? ¡Corre perro! Corre, corre, corre Vale, me he transformado en otro Vale, espérate Vale, ojo Vale, lo hemos logrado ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Hemos pasado desapercibido, chavales! ¡Bien! Ya sabéis Tenéis que poner en comentarios Robis suerte Vale, no me ha visto No me ha visto Vale, perfecto Tranquilamente por aquí Robis suerte en comentarios Y ponedme en el comentario Si vosotros lo habéis jugado Este juego, ¿vale? Venga Liquecito a tope Vale, hemos conseguido Superar A esta persona Esta La lisa a esta Que nos ha Reventado la vida Básicamente Pero hemos conseguido Escabullirnos Y escaquearnos Y evitar que nos mate Vale, solamente hay un buscador Ah, solo hay un buscador Colega Quedan 30 segundos Vale, este es el único buscador Que hay Yo he visto que antes Ha habido Más de un buscador No estaba grabando todavía Pero simplemente quería probarlo Me da a mi que la pobre persona esta No va a ganar Ni de coñísima Bueno, faltan solamente 12 segundos, chicos Y no olvidéis, chicos Bueno, es que si queréis Más vídeos de robas en el canal Y queréis apoyarlo Ya sabéis Like a tope 4 segundos 2 1 Rápido Rápido Está demasiado cerco Dios Justo pegó un batazo Ahí donde estaba yo Ya sabéis, chavales Like a tope Y mientras esperamos A la siguiente ronda Si queréis apoyar el canal De verdad Y compráis Robux O el Roblox Premium No olvidéis poner el código De creador Robi23 en la tienda ¿Vale? Si compráis Robux O el Roblox Premium El Roblox Starcode Robi23 Aquí está, chavales Y ahí está ¡Perfecto! ¡Eso soy el primero! ¡Vamos! Lo guayé en este juego Y lo voy a intentar Es que todo el mundo Se convierta en... ¡Soy un buscador! ¡Ahí va la leche, hermano! Vale O sea Esto es complicado Soy un buscador, chavales Esto es muy complicado, hermano Esto Ya veréis Ya veréis Madre mía Madre mía Vale, espérate No veo nada ¡Ah, que no veo, tío! Vale Entonces, esta persona Ya no puedo ver a nadie, tío Ya no puedo ver a nadie Vale, estaba ciego Vale, creo Espérate, espérate Espérate, espérate Ahí vas de un buscador ¡Olé! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Y he perdido vida, tío! Vale, espérate Espérate, espérate Espérate Tenemos que echar un vistazo Vale, esa persona se ha desconectado ¿Quién creéis que es, tío? Complicado de narices, eh Vale, por acá no Por acá tampoco ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil es esto! Vale, he recuperado mi vida Por lo tanto A ver, un momento No, no es esta persona tampoco Vale Este que está saltando Probablemente lo sea Vale, espérate Espérate No, no, es que todo el mundo salta, tío A ver ¡No! ¡Teo! ¡No puede ser! Sentar No, 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 no ¡Ostras! ¡Qué difícil! No, esta persona tampoco es Vale, a ver esta persona Que está oyéndose por acá A ver, a ver, a ver ¡Placa! ¡No! ¡Tío! ¡Me voy a quedar sin vida! ¿Quién podrá ser? Este, este Este es uno Este es uno ¡Mirad por qué está corriendo! ¡Los bots no corren, tío! ¡Los bots no corren! ¡Toma pájaro! ¡Toma perraco! ¡Ven aquí! ¡Perro! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Lo he matado ya? Igual ya lo he matado No, no, no ¿O qué? No sé No sé qué ha pasado ¡Tío! ¡Vale, perro! Tío, no sé si le puedo matar ¿O qué? ¡Este es uno, por Dios! ¡Vayan a matarle! No sé si puedo matarle Vale, ya está ¡Olé! ¡Me lo cargué, chavales! ¡Sí, señor! Vale, tenemos uno, chavales Tenemos uno, tenemos uno Tenemos uno Vale, espérate, espérate ¿Se ha puesto a bailar? ¿What? ¿Se pone a bailar el bot? Me encanta O sea, realmente está súper bien hecho ¿Eh? Vale, esta persona ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Qué es? Es... ¡Hay que matarla! ¡Hay que matarla! ¡Es la verdadera! ¡Es la verdadera! ¡Corre, corre, 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 corre! Vamos a reventar la vida ¡Muere! ¡Muere! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llevo dos kills, chavales! ¡Nueve segundos! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! We won, dice no ¿Qué opináis en comentarios? ¿Qué preferís ser en este tipo de juegos? ¿El que busca o el que se esconde? Así sé quién ha llegado a esta parte del vídeo, ¿vale? En comentarios, chavales, me decís Robi, yo prefiero esconderme Porque los buscadores son mala gente Lo que queráis en los comentarios, ¿vale? Soy escondido O sea, soy el que se esconde Vale Ahora entonces Vamos a ver Ahora que sé que los buscadores Eh... Básicamente lo que hacen es Eh... ¡Oh, mira! ¡Un Robi, tío! ¡Un Robi! Vale, voy a hacer una cosa Voy a no transformarme en nada En plan Para que la gente crea Que realmente no soy yo O sea, realmente yo creo que No van a creerse Que... Que yo no me he transformado De hecho hay un montón de Robis, tío Mirad Hay un montón de Robis por acá ¡Ay! Se han metido por acá ¡No, no! ¡Eh! No, 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 no ¡Ah! ¡Ah! ¡Transformate! Vale, me he cambiado Me he cambiado No se ha dado cuenta 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 Vale, vale, perfecto Vale O sea, la cosa es que No quería transformarme en nadie Quería mantenerme siendo Robi Para que pensasen que yo no Vale, me voy a transformar otra vez Yo mismo Para que no se dejes en cuenta De que realmente era yo Vale A ver, a ver, a ver ¿Dónde están los buscadores, tío? No los veo, colega ¿Hola? Este está bailando Pero ya no se ha dado cuenta ¡Ah! Que por aquí también se puede bajar Vale, no tenía ni idea, tío Vale, dos Robis por acá Por aquí ¡Olé! Acaba de pasar por el buscador Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! Vale, ha fallado ¡Ja, ja, ja! ¡Ha pegado al Robi falso, tío! ¡Ah! ¡Corre, perro! ¡Vamos! ¡Transformate en alguien! Vale, vale, vale ¡Ja, ja, ja, ja! He pasado por delante de él Y no se ha dado cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, perfecto Bien, 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 bien Aquí hay otro buscador Hay dos buscadores aquí Miradles Miradles, miradles, miradles ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale, ¿bien? ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, bien, bien, bien Lo perdí Y dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Me ha reventado la vida, tío! ¡Qué mala suerte! Tío, ¿es el único que ha muerto? Pero como si te han pringado Por lo menos aquí El único que pone Que tiene una X de haber muerto Soy yo Eh... Tío, que manco soy, ¿no? Vale, soy de nuevo un buscador Vale, a ver Robis suerte, ¿vale? En comentarios Cuantos más Robis suerte Sala en comentarios Mejor De hecho Es el mapa En el que antes También era buscador Me parece, ¿no? Vale Vamos a reventar en la vida Vale, ya me lo conozco Es decir Si doy un golpe Y pierdo vida Es porque Vale, es porque no es ¡Ojo! ¡Ha perdido vida! ¡Ha perdido vida! ¡Vale! ¡Muere perro! ¡Muere perro! Vale, murió ¿Ha muerto, no? Vale, perfecto Bien, 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 bien Vale, ya del sombrero no es Vale, el Robi con el sombrero no es A ver este Un momento ¡Ojo! ¡Esta también es! ¡Ojo! ¡Qué caraca soy! ¡Muere perroco! ¡Muere perroca! ¡Muere perroca! Vale, muere ¡Muere! 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 ¡Tío, que no llego! ¡Muere! 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 Madre mía, qué bueno soy, ¿no? Madre mía, qué bueno soy Vale, esta ya no es porque ya la he matado Así que puede ser esta No, no es ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya leche se ha pegado, bro! Vale, esta tampoco ¡Ja, ja, ja, ja! Eso pasa por no dar me gusta Contra el suelo Vale, de los bloques no es Que yo le he matado Ah, no, que sí que es No, no, que maté al que se transformó en el otro Vale, muere perroco Bien, 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 vale Este que no le he matado Vale, pero no es, no es, no es, no es, no es ¿Dónde está el que falta? ¡Ah, hay uno aquí corriendo! ¿Dónde está? ¿Hay uno aquí corriendo, no? No, tío No sé ¿Quién? Falta alguien, no sé quién es Ahí está ¡Ah, no, no, no! Ah, pero este que le había matado, ¿no? No No le había matado Ah, que ha pagado con Robux Que se puede respawnear con Robux Ahí va la leche, hermano Que ha respawneado Y este también es malo Vale, muere, perroco Muere, muere ¡Muere! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pero qué crack que somos O sea, a lo mejor me gusta ser Eh, el buscador, eh Que el escondido En comentarios, eh Ponedme Que pensáis que de momento esto A mí se me está dando Ay, tengo super velocidad que no he utilizado A ver, a ver ¡He matado a cinco! ¡Hala, chaval! Que he matado a cinco Y mi compañero se ha muerto ¡Ja, ja, ja! Me han dado otro arma Un bate, una flauta, ¿no? Vamos a poner la flauta Vamos a equiparlo Comprar ¡Ay, no tengo! Vale, soy el escondido ahora Vamos a ver si en esta ocasión No me muero Porque vaya tela No me voy a transformar en mí, ¿vale? Me voy a quedar aquí tranquilamente Vamos, me voy a quedar como yo No me voy a transformar en nada ¿Vale? A ver si así Tengo suerte Y... ¿Por qué viene directamente por mí? Ojo Ojo Vale, está perdiendo vida Está perdiendo vida fijísimo Porque... Ojo, 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 ojo Vale, ¿y si me pongo a bailar? Ole, ole, ole ¡Aaah! ¡Aaah! Mira que hay tres Ojo, ojo Vale, ya está ¡Ay! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, me he transformado en otro Ojo Vale, vale Creo que se ha confundido ¡Mira, mira! ¡Se ha confundido, se ha confundido! Ojo Vale, vale Me quedo aquí, ¿eh? Mira, este está a punto de morirse ¡Se murió! ¡Se murió este men! ¡Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto! Vale, ahora hay un buscador menos Tranquilamente por acá Vale, señor buscador ¡Hola! No me hace nada, tío ¡Ja, ja, ja! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¡Ha muerto! ¿Ahora un buscador? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué manco! Algo me dice que creo que se me da mejor ser buscador Que ser la persona que se esconde, ¿eh? Vale, soy escondido Soy persona que se esconde En el mapa Que hemos jugado antes Aquí tenemos uno, dos, tres ¿Tenemos cuatro buscadores? ¿What? ¿Cómo que cuatro buscadores, brother? O sea, no me lo puedo creer que seamos cuatro buscadores Vale, me voy a transformar en alguien en esta ocasión, ¿sí? Venga, va, 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 va Tranquilamente, tranquilamente, tranquilamente Por acá hay un montón de buscadores, brother ¡Ah! ¡Súper velocidad a tope! ¡Vamos! ¡Transformate en otro! ¡Ay! Vale, no me han visto Ojo Ojo, creo que sí No, 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 no ¡Ah! ¡No! Definitivamente Esto es lo que se me da bien, chavales Vamos a ser buscador de nuevo Y los vamos a reventar ¿Estáis preparados, chavales? ¡Olé! ¡Olé! Si es que soy buenísimo Si es que soy buenísimo ¡Muere, perraco! ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy, brother! ¡Madre mía! ¡Qué bueno que soy! ¿Vale, señor? ¡Madre mía! Si es que soy demasiado bueno Si es que soy demasiado bueno ¿Vale? Me he cargado ya ¡Olé! ¡Pero si tengo otro acá! ¡Pero si parece que uso hacks! ¡Pero si parece que soy hacker, hermano! Vale, ven para acá Ven para acá No te escapes 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 ¡Ojo! Era este, ¿no? ¡Me lo maté! Vale, lo maté Lo maté Lo maté Lo maté Vale, ¿este? ¡Ojo también! ¡Que también es, tío! ¡Pero que es que No he fallado ni una! Vale, bien, 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 bien Bien, 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 chavales Vale, este lo que lo acabo de matar Lo acabo de matar Así que no puede ser él Entonces, vamos a ver Cuidado Vale, no, he fallado Vale, primera que he fallado, ¿eh, chavales? Primera que he fallado Vale, esta A ver, espérate, 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 espérate Este no Vale Esta tampoco Ojo que tengo poca vida ahora Ojo que tengo poca vida Que tengo poca vida Demasiada gente aquí Esta persona, esta persona Pero fijísimo, ¿eh? ¡Ah, pues no! Vaya fallo más grande, tío Vale, necesito vida, tío ¿Tengo alguna manera de conseguir vida o algo así? Vale, a ver Alguien Pega a alguien Es que no tengo mucha vida O sea, necesito que peguéis a alguien, ¿eh? Por favor A ver, alguien Alguien, alguien Vamos a ver si puede A ver si alguien por acá Vale, por aquí No No sé si la vida se recupera No, no se recupera, tío Mira que poca vida me queda, tío ¡No! Vale Ojo, ojo, ojo ¿Este? Se ha puesto nervioso, yo creo, ¿eh? ¡No! ¡Tío! Me da muy poco tiempo, tío No vamos a poder terminarla Vale, tampoco Tío ¿Quién falta? Ah, está aquí arriba Hay una persona aquí arriba Mirad Está aquí arriba, está aquí arriba Ojo, ¿y cómo subo, tío? Está aquí arriba, está aquí arriba La persona, la persona que falta está aquí arriba Espérate Espérate, tío ¿Cómo subo? Tío, ¿cómo subo? No vale, no vale, tío No vale No vale, colega Está aquí arriba Miradla Es esta de aquí arriba ¡Qué triste! ¡No! F, colega Miradla ¡Qué mala gente! ¡No, tío! Bueno, chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Poder en comentarios A mí se me ha dado mejor Ser buscador ¿Cuál preferís vosotros? ¿Cuál es la El rol que más os gusta En este juego? Juegos de este estilo De buscar y esconderse En comentarios Recuerda que si has llegado nuevo Suscríbete para no perderte ningún vídeo más No olvides el me gusta Para más videitos en el canal Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!